Fé, virtud, paciencia, conocimiento Piedad, amor fraternal, amor divino Danos, oh Señor, en abundancia Para no caer jamás y estar firmes Fé, virtud, paciencia, conocimiento Piedad, amor fraternal, amor divino Danos, oh Señor, en abundancia Para no caer jamás y estar firmes Este es el tiempo más grande de todos los tiempos Donde todos llegaremos a la perfección Donde la fe y el amor se unirán en victoria Y nos iremos al cielo a las cenas del Rey Natural es adivino en nuestras vidas Poder para conquistar todas tus promesas Danos, oh Señor, en abundancia Llénanos, Señor, de tu plenitud Llénanos, Señor, de tu plenitud Fé, virtud, paciencia, conocimiento Piedad, amor fraternal, amor divino Danos, oh Señor, en abundancia Para no caer jamás y estar firmes Este es el tiempo más grande de todos los tiempos Donde todos llegaremos a la perfección Donde la fe y el amor se unirán en victoria Y nos iremos al cielo a las cenas del Rey Natural es adivino en nuestras vidas Poder para conquistar todas tus promesas Danos, oh Señor, en abundancia Llénanos, Señor, de tu plenitud Llénanos, Señor, de tu plenitud Llénanos, Señor, de tu plenitud Llénanos, Señor, de tu plenitud